¡Aplausos! El arte y la revolución se conjugan para despertar una mirada distinta de la realidad y de sus promesas que la hicieron transformarse en justicia, tierra y libertad. Julio, ¿cómo se integra la exposición Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950? El proyecto es una colaboración conjunta entre el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Se integra a partir de 220 piezas que están distribuidas en cinco núcleos temáticos. El primero de ellos es Modernidad y Mexicanismo, el segundo es Pinta la Revolución, el tercero es Pinta los Estados Unidos, el cuarto se llama En la Ciudad y el quinto Alegorías Obscuras. Artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, trascendieron con imágenes de un país que era el reflejo de la desigualdad social. La exposición incluye los momentos más importantes de la historia del arte mexicano, como las vanguardias que influyeron en las composiciones de artistas nacionales y los grupos estridentistas y contemporáneos que se formaron en la Ciudad de México. ¿Cómo era concebido el arte mexicano durante este periodo? Se concebía como un tipo de elemento que era utilizado para generar una idea de nación mexicana. Y bueno, el gobierno mexicano, comandado por Álvaro Obregón, utiliza una serie de artistas y de elementos artísticos para generar en la gente un cierto sentimiento de unidad y de identidad nacional. Entonces, a partir de ello, los muralistas son los primeros que comienzan a retratar estos pequeños elementos iconográficos en sus obras y bueno, esto genera el movimiento muralista. Son obras públicas que pueden estar a disposición de cualquier persona que visita estos grandes edificios nacionales. También se exhiben piezas que fueron creadas en Estados Unidos y que plasmaron el encuentro entre lo hispano y lo angloamericano, además de las obras que mostraron los cambios sociales y políticos en México desde mediados de 1930 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no nos podemos perder esta exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes? Es una exposición, por demás, completa y compleja. La gente puede venir a observar todas estas manifestaciones artísticas a las que regularmente muchos de ellos tuvieron un acercamiento primario cuando estaban en los primeros años de escuela porque es muy curioso observar esta gran familiaridad entre los cuadros que nosotros vimos en los libros de texto gratuito, verlos ya en vivo, en todo el esplendor, con el tamaño real que tuvieron, contextualizados dentro de un discurso museográfico. Es una experiencia sumamente interesante y sumamente completa que nos permite de alguna forma transportarnos y entender un poco más de lo que somos como mexicanos. Pinturas, murales, fotografías, impresos de periódicos, libros e interactivos digitales son el testimonio del arte moderno de nuestro país. La exposición Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano se presenta hasta mayo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano Pinta la Revolución